¡Hola a todos! ¿Qué tal estamos chicos y chicas? Hoy vamos a probar a Genuono o Gunono, como se la llamará, creo, porque la han cambiado el nombre ya 20 veces, a la nueva Loli física que ha salido en China, la que lleva la motosierra, la del cortapisas y tal, esa misma. El personaje tiene el combo de los 5 ataques normales, que serían estos, son ataques que tienen mucho derribo o... casi me escoño... mucho derribo, CC, mantener a los enemigos en plan ñec, constantemente en el suelo o en knockback. Bien, eso por un lado. Los ataques aéreos, en parte, pegan un poquito más, pero estamos con la cosa de que esto sí que ni derriba ni nada, ¿vale? Luego tiene, aparte de eso, los mantenidos, ¿vale? Y los mantenidos son un poco diferentes. Tenemos uno que es mantenido total, sin hacer ningún ataque antes, que sería este, ¿no? Que simplemente nos vamos paseando por ahí, en plan, pues, con la motosierra, poco más y como si fuera un patinete o algo así, ¿vale? En plan, estamos haciendo surfing, ¿vale? Tenemos después el de hacer un ataque del 1 al 3. Podríamos mantenernos ya de esta forma y, a la vez, se contabiliza como diferente el mismo, pero moviéndote, ¿vale? Como veis, están consumiendo estamina, todos ellos. Bueno, estos ataques son bastante interesantes porque están aplicando, a la vez que están golpeando y demás, están aplicando también el estado de grave, ¿vale? ¿Os acordáis que las armas físicas, cuando cargamos el arma, bueno, la ultimate completamente con un arma física, el primer golpe que damos tras esta recarga, aplicaba heridas graves al objetivo, ¿no? Pues, en este caso, lo que hace directamente con estas habilidades es aplicar el estado de grave, ¿vale? Eso por un lado. Luego tenemos los dashes, que tienen dos, ¿vale? Tendría el dash con tecla de dirección, que si eso me sale, ¿vale? Que no tiene mayor tal, pero el que va sin tecla de dirección, que simplemente va hacia atrás y tira. Este, aparte de ralentizar a los enemigos, les va a poner un t-buff que va a hacer como un pequeño sangrado durante unos segundos, ¿vale? Y luego ya pasaríamos al tema de la elemental. La elemental, pues, no es que sea muy difícil de comprender tampoco, pero sí que es un poco toca cojones, ¿vale? Porque nosotros, cuando empezamos con la elemental, veis que aparecen los monigotes estos encima, ¿no? Dependiendo de cuando soltemos la elemental, como veis, está también consumiendo nuestra estamina, y dependerá de cuántos monigotes tengamos cuando la soltemos para el efecto que deseemos. Vamos, uno y tres hacen un efecto y con dos haría otro, que es el que más nos interesa a nosotros, ¿vale? Si os habéis fijado, no creo, bueno, no sé, no sé si os habéis fijado en la spell o no, pero vamos, ahora fijaos en la spell, ¿vale? Vamos a dejar que cargue tres, de uno a tres sería esto, como veis, ha hecho un golpe, sin más. Ahí han salido los tentáculos, ¿lo habéis visto? Pues ese es el punto. Sí, se supone que es el golpe preciso, cuando salen dos, la veis que lanza los dos tentáculos hacia adelante, y como que hace como un... no sé, como un rizo en el aire o algo así, antes de caer y golpear. De la otra forma, pues simplemente hace un golpe en el suelo y se acabó. No salen ni los tentáculos ni puñetas. A veréis ahora a ver si puedo tal. ¿Veis que no sacan nada, no hacen nada? Pues eso. Eso sería con una y con tres, ¿vale? Con una y tres cargas. La ideal sería las dos cargas, porque es la que más multiplicador de daño tiene, y la que más daño va a hacer, al fin y al cabo. El caso, cuando nosotros entramos en combate o al tirar la ultimate, ¿vale? Vamos a ganar cargas de estas de tentáculos, ¿vale? No es exactamente esto, pero el icono es parecido a esto. Esto lo que indica es que cada vez que un tentáculo pega va a poner un debufo, ¿vale? Pero, bueno, eso. Ganamos entre 15 si entramos en combate de primeras, o 30 si tiramos la ultimate. Con full dupes, como lo estamos viendo aquí ahora, son 45, por eso, por los dupes. Pero si no serían 30, ¿vale? Creo que en un principio nos dan 45 ahora. O sea, ahora no, al tirar la ultimate. ¿Veis? Han tirado ahí y tal. ¿Qué significan esas cargas? Son los tentáculos que estáis viendo aparecer. Sin más. Van a estar haciendo daño hasta que se acaben esas cargas. Y como veis, veis un lacito en cada uno de los bichos, ¿no? Cada tentáculo al golpear genera un lacito, ¿vale? Se puede acumular hasta tres lacitos, hasta tres marcas por cada uno de los enemigos. Al golpear con un arma física, que no sean los propios tentáculos, ¿vale? Lo que hace es explotar. En el momento en el que tú tiras la elemental, uno, dos, sueltas, lo que hace es automáticamente, si tendría las cargas de tentáculos, que ahora mismo ya no las tengo, estarían golpeando a toda hostia, ¿vale? O sea, como que se bufan, como que se chetan. Al tirar una ultimate con otro personaje, con otro arma, nos dan, sí, nos dan unos cuantos tentáculos, pero nada, nos dan tres o cuatro, algo así. Lo importante es precisamente el tirar la ultimate con Gunonuo, porque es la que nos va a dar todas las cargas de una. Ahí están las 45 cargas. No sé si lo estáis viendo abajo en la barra, pero bueno. Lo que pasa es que he tirado la elemental demasiado rápido a todo esto. No he dicho nada y la he tirado, en plan, hola, ¿qué tal? No pasa nada, ahora recargamos y volvemos a tirar. Me ha timado. Se ha parado y he creído que... que se había muerto el bicho y no. Bueno, ahora si os fijáis, la velocidad de golpe de los pulpos, los brazos de pulpo estos, van más rápido, ¿vale? En cuanto tiras la elemental teniendo las cargas, pues lo que ocurre es básicamente eso. Y nada, pues esto es lo divertido de este personaje, el ir con la motosierra, pues, reventando mundos, como veis. Pues muy difícil el manejo de tal. Ahora, el gameplay, igual que en el caso de Lyra, ya estamos hablando de que es súper adictivo, ¿vale? Sin más. Es que es divertido ahí, punto. Tiene un boost de daño que es brutal, además. Con las explosiones de los tentáculos y... O sea, de las marcas que dejan los tentáculos. Más la elemental sumada que, evidentemente, si van dando esos golpes más rápido, claro, teniendo las 45 cargas, ¿no? También estaría genial. Y eso va a ser realmente lo complicado. Y por eso os decía que Fiona la va a venir muy bien, porque tú realmente no quieres dejar de combatir con ella. Ya veis que es que... Es que es eso. Es que es divertida. Sin más. Es que destroza. Es que puta mente destroza a la niña, ¿vale? Es que no tengo palabras. Es que es la hostia. A ver, Fiona tendrá todo lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero bueno, no es súper divertida de jugar. En realidad no puedo decir nada más. Es que es divertida y punto. Ay, coño, que no me da ahora. El lag. Viva China. Lo bueno es que llevas a los bichos a rastras, ¿vale? O sea, es que te los llevas arrastrando por todas partes. Ah, y se me había olvidado, comentaros, que cuando hace cualquiera de las cargas estas, tenemos hipercuerpo, ¿vale? O sea, nos pueden golpear, nos pueden hacer daño, pero no nos pueden cortar la spell. O sea, vamos a estar así pasando la picadora hasta que se nos acabe la stamina, básicamente. Tanto esa como esta otra también tiene hipercuerpo y no nos pueden derribar y no nos pueden tal. Lo que pasa es que esta tiene movimientos más amplios y es más difícil de controlar. Por eso es mejor la otra, la de pulsado y mantenido. Porque esta, como veis, sí, vamos avanzando más despacio, pero nos permite giros rápidos y demás y es muchísimo más cómoda a la hora de tal. No sé qué decir del personaje, que simplemente es que es muy divertido. O sea, es muy sencillo, es más sencillo que el mecanismo de un chupete, ¿vale? Porque es así. O sea, tiene solamente un combo, ¿vale? De ataques de suelo. Me caigo. Tiene otro de ataques aéreos. Lo bueno que tiene, pues, es el tema del cargado, que le puedes dejar fijo, le puedes mover tú, le puedes orientar y tal. El otro cargado, que, pues, más que nada es como avance, ¿vale? El tema de los dashes, que tiene uno con tecla de dirección, otro sin tecla de dirección, que ya estaría, se acabó. Ahí está todo el misterio de Genmono. Pero a la hora de combinar realmente lo chulo que tiene, ¿no? El hecho de que los tentáculos ponen las marcas, después con las armas físicas revientas esas marcas y demás. No sé, es un personaje que es divertido de usar, porque es divertido de usar. Solamente el hecho de, pues eso, de estar con la coño motosierra ahí, dale que te pego. Motosierra, es que no sé cómo llamarla. Y las marquitas de los lacitos, que es que es como un súper kawaii. Es como una sierra. A ver, es que es todo muy random, ¿vale? O sea, los tentáculos están pegando latigazos que ponen lacitos, que tú estás reventando con una motosierra. Es todo bien por casa, señores. Todo bien por casa. O sea, no puede ser más puñeteramente random, ¿vale? O sea, es que no puede serlo. Y además es que es lo que os digo. Les voy a tirar por el borde, venga. A tomar por culo. Lo conseguí, gente. Que no nos hace más spameable a Umi. Yo creo que va a ser lo contrario. Personaje nuevo va a ser el que quieres minear y el otro va a acabar siendo el support del personaje nuevo de turno. Tianlang, mine DPS, sale Fenrir. Tianlang, support de Fenrir. Umi, mine DPS, sale Genwono. Umi, support de Genwono. ¿Están buenas, Fenrir? A ver, Fenrir. Cuando salga el siguiente personaje, pues igual Fenrir queda opacada o queda en segundo plano. Pero Fenrir ahora mismo es el top, el meta en Electro. O sea, es el mine DPS de Electro. Y tener la C3 es como ser más o menos inmortal. Aquí en China, por lo menos. A ver, divertida es, ¿eh? Independientemente de la skin y del aspecto que tenga y de todo el rollo, divertida es un rato. La jugabilidad que tiene el gameplay es un poco como en el caso de Lyra. Yo os lo dije en su momento, que divertida, Lyra es un rato, ¿no? Y que era adictiva. Entonces, con Genwono os digo lo mismo. O sea, llega un punto en lo que... Ya, minasan. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis. Onegai, dadme un like. Y si no os habéis suscrito, vamos, que solo es un clic. Ya, matane. Arigato.